¿Cómo se llevan actualmente Alicia Villarreal y su ex Arturo Carmona? ¿Estás preparado para el chismecito de hoy? Déjame te cuento de lo que nos enteramos y quédate aquí nomás en La Mejor FM. Alicia Villarreal y Arturo Carmona sorprendieron en TikTok al compartir un video juntos que deja al descubierto la buena relación que mantienen pese a estar divorciados desde hace 20 años. En el corto clip se puede observar a los ex esposos bailando y compartiendo risas, situación que enloqueció por completo a sus fans. La publicación, realizada en la cuenta oficial de la cantante, suma más de 100 mil me gusta y miles de comentarios, entre los que destacan... Sin duda el pasado ya quedó atrás y ellos siempre serán los papás de Melanie. La forma de cómo la ve Arturo, ahí aún hay amor. Entre esos dos hay algo, donde hubo fuego, cenizas quedan. Qué gusto da ver a los ex conviviendo por el bien de sus hijos. Tal y como lo mencionan sus fans, todo parece indicar que el pasado ya quedó atrás. Pero vale la pena recordar que durante la década de los noventas, se consolidaron como una de las parejas más queridas de los espectáculos. La historia de amor entre Alicia Villarreal y Arturo Carmona. Marta Alicia Villarreal Esparza, conocida como Alicia Villarreal, es una reconocida cantante mexicana de música regional. Mientras que Arturo Aram Carmona Rodríguez es un actor y presentador de televisión. La historia de amor entre ellos dos comenzó a finales de la década de los noventas, cuando Alicia era la vocalista del grupo Límite y Arturo jugaba como futbolista profesional. Luego de salir un tiempo, se casaron en 1998 en Monterrey. Poco después de contraer matrimonio, nació su hija Melanie Carmona Villarreal. Sin embargo, la pareja enfrentó dificultades y decidió separarse en 2001, en medio de rumores de infidelidad por parte de Carmona. Yo tenía muchas lágrimas, pero tiempo para llorar no había. Ahora sí que enfrenté mi divorcio con esas cosas que tienen los señores, declaró la cantante para Univision. Aunque los famosos mantuvieron una relación cordial por el bienestar de su hija, en una entrevista la intérprete mencionó que el divorcio sí tuvo un cierto impacto en su primogénita. Yo sé que mi hija ha crecido con un impacto de ese suceso, lo queramos o no. Aunque sin duda puedo asegurar que cuando ella era pequeña, no sabía nada de lo que estaba pasando. Después de su divorcio, Alicia Villarreal se casó con el productor Cruz Martínez. Por su parte, Arturo Carmona ha continuado su carrera en la televisión y ha participado en diversos proyectos de actuación. ¿Por qué se separaron Alicia Villarreal y Arturo Carmona? Debido a los constantes rumores que aseguraban que la pareja se había separado por infidelidad, en diversas entrevistas han aclarado que uno de los principales motivos fue la inmadurez, aunque ambos coinciden en que fue un proceso sumamente difícil. Por un lado, la exintegrante del grupo Límite comentó para el canal de Jordi Rosado que tras su separación con el actor tuvo muchas dudas respecto a su carrera. Sin embargo, aunque llegó a pensar que terminar una relación era muy doloroso, más tarde se dio cuenta que perder a su hermano había dolido más. Por otro lado, la intérprete del regional mexicano compartió en una entrevista para Patty Chapoy cómo fue el momento exacto de su separación. Un día yo estaba muy enojada y empezamos a discutir. Y él empezó a agarrar todas sus cosas y yo cuando salgo, su papá estaba ahí. Creo que él ha dicho que él tomó la decisión. Yo creo que la tomamos ambos y fuimos irresponsables ambos. ¿Y tú qué opinas de esto? Te estaremos leyendo en comentarios. Si quieres enterarte de más chismecitos como este y estar bien conectado en las redes sociales, aquí nomás en La Mejor FM.